Oh, Kakaroto, tu fuerza de verdad es asombrosa. Majin Wu es demasiado poderoso para mí, es así de simple. Eres el único ser que puedo enfrentar ahora. Siempre has sido así, desde que te conocí. Cuando mis conquistas de mundos fronterizos me llevaron a la Tierra, siempre estabas listo para los retos, aunque fueran más grandes que tú. ¡Qué amable que viniste! Pero me das un poco de pena, debo aceptarlo. Sinceramente deseo que no regresaras de la muerte creyendo que tienes la menor oportunidad contra cualquiera de nosotros. ¡Atennio! ¿Qué eres tú? No es posible que el poder de Kakaroto supere al mío. Pertenezco al más alto nivel de la clase élite guerrera que el universo haya visto. No puedo ser superado, mucho menos por un guerrero de clase baja como tú. Ese día me comprometí a superarte, pero no tenía idea de lo lejos que llegarías. Según las leyendas, han pasado más de mil años desde que el último apareció. Un guerrero super saiyajin capaz de liberarse de las limitaciones normales y alcanzar un nivel de poder sin precedentes. Nunca creí en esas historias. Solo un guerrero como yo tendría el potencial de ascender a esas alturas. ¡No un tonto como Kakaroto! Kakaroto ha sobrepasado los límites normales de los guerreros saiyajin. ¿Pero es un entrenamiento especial o es cierta la leyenda? ¿Acaso Kakaroto se ha convertido en un super saiyajin? Y al fin sucedió. Gracias a mi autodesprecio, también yo me transformé. Tras vivir cada momento de cada día con el único propósito de superarte, al fin me convertí en un super saiyajin también. El príncipe había reclamado su trono. Pero sin importar qué tan fuerte me volviera, siempre me superabas. Primero pensé que eran tus seres queridos, que tu instinto de protegerlos me impulsaba y te llevaba más allá de tus límites. Y eso fue parte de todo. He visto esa sonrisa tonta lo suficiente como para saber cuánto te inspira. Pero con los años me di cuenta de que hay mucho más. Tuve mi propia familia, pero esa no era la clave. No hay algo más en la manera como enfrentas las batallas. Solía pelear por el placer de hacerlo sin perdonar a nadie. Mataba por dominar, para saciar mi hambre y orgullo. Pero tú nunca peleaste para eso, ni para ganar. Solo para poner a prueba tus límites y ser tan fuerte como pudieras. Les mostraste piedad a todos, hasta tus peores enemigos, hasta a mí. Como si supieras que algún día yo tendría esto que llaman alma. ¿Cómo puede un Saiyajin pelear con tanto poder y ser al mismo tiempo tan gentil? Me enoja solo saberlo. Pero tal vez es mi ira la que me ha cegado ante la verdad tanto tiempo. Ahora lo entiendo. Yo peleaba para dominar a los enemigos. Tú peleas para mejorarte a ti mismo. Tú eres mi amor, Saiyajin. Resiste, Kakarot. Eres el número uno.